¡Sin amor pero con pasión! Dos arqueras, un bárbaro, cinco gigantes y dos bárbaros, más o menos. O todo gigantes, o todo bárbaros, o todo arqueras, o todo magos, lo que sea. Todo duendes, lo que queráis, ¿vale? Entonces, esto es todo, espero que os haya gustado. Si no os ha gustado pues no le deis like, si os ha gustado darle like, ya sabéis. Así que hasta aquí voy a llegar al vídeo porque es un vídeo informático y ahora pasamos con los saludos. Así que gracias, ahora mismo te voy a llamar X por el comentario que me has dado para la nueva. Pues toca saludar a Lourdes Lezana que me ha puesto Hola, ¿me podrías saludar? No soy suscriptora, pero si me podrías saludar mejor. Ah, por cierto, haz un ataque con todos gigantes. X de carita con gafas. Y ya le he puesto Lourdes Lezana. Gracias por mandarme un comentario hace un segundo, ¿vale? Entonces, ya sabéis, si queréis que salgáis en el vídeo, pues dejadme un comentario abajo. Así que dicho esto, adiós.